Eh, correcto, perfecto. Yo lo único que quiero saber, y es una pregunta concreta, es... ¿Te consideras mejor cantante y compositor que Erick Elera? Qué pregunta esa más rara, ¿no? Los artistas no somos ni mejores ni mejores, es una cuestión de gustos, ¿no? O sea, es todo cuestión de gustos. Uy, perdón, perdón. Lo siento, me olvidé de apagarlo. Ahorita, ahorita seguimos. Espérate, un dato solo que... Y no se preocupe, señor, que todo lo arreglo yo. Facilito, 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 nomás se arregla. Facilito, facilito. ¿Qué viste, hijo? ¿Puedo dejar de meterte en mi vida? No, ¿puedes o no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Porque estoy harto de que te metas en mi vida, porque estoy harto de tener que lidiar con tus zancahueterías sin que seas una metiche madre. ¿Pero qué hice ahora? ¿Qué, de verdad no sabes? No, no sabes. No sé. Estaba en plena entrevista con Marcos Yunas cuando... Si, papá, te llamo. Sí, no me interrumpas, no me cambies de tema. Estaba en plena entrevista con Marcos Yunas cuando de repente me llega este mensaje. ¿Por qué tuviste que llamarla? Es una chismosa. Madre, escúchame. ¡Mírame! Soy un hombre mayor. Yo voy a elegir con quién estoy y no con quien a ti te dé la gana. Así que, por favor, te lo pido por última vez. ¡Deja de meterte en mi vida! Con esto estará más cómoda, amada, y sobre todo presentable para sus visitas. Creo que todavía estoy a tiempo de llegar a la clínica. ¿Qué es? ¡Chocorro, pasa! Gracias. Rodolfo. Necesito tu ayuda. Un chico tranquilo. No sabía que tenía su carácter. Tiene tu carácter. Porque Perico era un pan de Dios. ¿Y esa chica, la innombrable? Eso lo saqué de una serie de televisión, Mil Oficios, ¿te acuerdas? Ah, sí. Nunca vi esa serie. Adolfo Schumann nunca me hizo reír. Es que los libretos eran muy malos. Bueno, la innombrable de Manolo era mucho peor que la de la televisión. ¿Sí? ¿Le hizo mucho daño? Ay, no sabes cuánto daño. Lo hacía llorar, lo hacía sufrir. Lo tenía como un perrito faldero detrás de una chica que ni siquiera valía la pena. Un día, la suso de hecha, se esfumó, se hizo humo, se largó. Y Manolo quedó muerto en vida. No, no debí de hablarle así a mi madre. Pero ella tampoco debió llamarla y decirle eso. Menos cuando ella está tomando la iniciativa de acercarse nuevamente. Además, pasamos... pasamos buenos momentos. Sí. Sí, hubieron momentos hermosos. Ese día, ese día fue bueno. O el día en que... Ay, caramba. Eso... Qué rico, caramba. Olvídate, olvídate. Porque también hubieron momentos horribles, momentos de dolor y de mucho dolor. Acuérdate también. Acuérdate. Claro que sí. Esa fiesta. Esa fiesta fue una porquería. Y ese año nuevo es el peor año nuevo de mi vida. O el día en que se fue con... A caramba, duele. Duele, duele. Oye, ya, ya, ya. Respira, hombre, respira. Ya respira, hombre. Ya no respira. Vamos a hacer objetivos. Vamos a poner las cosas sobre una balanza. Correcto. Bueno, acá vamos a poner las cosas malas. Todas las cosas malas que fueron bastantes. Ya, 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 hombre. Tranquilo, ya. Ya son cosas malas y cosas buenas. Cosas buenas que... Que fueron hermosas también. Cosas hermosísimas. ¿Cómo quiero? Ya, espérate. Concéllate. Entonces, es una... Bueno, hubieron... No, no sé. No sé. No sé. Es una... Es una decisión difícil. Bueno. Madame quiere que le lleve esa ropa y a lo mejor quiere que me quede a su lado. Te entiendo. Ah, sí. Mañana mismo a primera hora hablo con Manolo. ¿Tengo tu palabra? Sí. Gracias. Ahora me voy. Te acompaño. No te olvides de decirle a Manolo que se aleje de esa mujer. Se lo voy a decir, pero no me va a hacer caso. Él es todo un hombre. Bueno, pero... Para mí no. Yo sigo siendo mamá gallina. Con un solo pollito, pero mamá gallina. Sí, pero la mamá gallina debe dejar que el pollito crezca para que se convierta en un gallo. Tienes que darle consejos a Manolo, no a mí. Está bien, está bien. Yo creo que nuestro hijo es un buen muchacho. Es honesto, es trabajador. Yo no quiero regalárselo una forajida como esa chica porque me miras así. Me has hecho acordar a tu mamá. ¿Sí? Sí. Ella no quería ver esos dos forajidos cantándole a su hijita. Ay, no. Perico no era un forajido. No, el forajido era yo. Sí. Mi mamá te odiaba, ¿no? No, no solamente tu mamá, tus primos, tus tíos, tus sobrinos. Todo el mundo. Yo creo que la única que no te odiaba en esa familia era yo. Es que los forajidos nos hacemos querer. Algo de eso hay. Ay, debimos darnos una oportunidad. Sí. Pero tú no quisiste. Te di mis razones. Pero aquella noche era perfecta para... ¿Para matar a Perico? No. Pero si yo le tenía mucha amistad. Igual perdiste esa amistad. Pienso que si ahora no le hacemos daño a nadie, ¿por qué no darnos una oportunidad? ¡Esto es el acabose! Yo de ti, de ti me enamoré. Que tu amor me hace fuerte, me llena el alma. Quiero verte día a día. Escucharte por las noches, besarte en la madrugada. Vivir colgado de tu amor. Que tu amor me hace un desastre. ¡Cosver apalíes! ¡Gracias! Te alejamos… Unень 4 Contener con Viv nước, Que se injured en la madrugada. ¡Es al mayor! Inclusoμos unas 2